Si el ser humano comprendiera el poder de su mente y su capacidad para transformar su entorno y su vida simplemente cuidando sus pensamientos, encontraría el éxito en todos los aspectos, ya sea económico, amoroso o espiritual. Este éxito es tan predecible como la salida y puesta del sol en el cielo. En este vídeo exploraremos las claves que nos permitirán adoptar una perspectiva diferente ante los acontecimientos de la vida y utilizarlos a nuestro favor como impulso para seguir adelante con un propósito auténtico, acercándonos cada vez más a nuestras metas y a una plenitud verdadera que se siente en lo más profundo de nuestro ser. La experiencia humana está moldeada profundamente por los pensamientos que circulan por nuestra mente, a menudo llevándonos por caminos de preocupación, ansiedad o autoduda. Sin embargo, en medio de esta confusión y falta de espiritualidad, existen hábitos y formas de pensar que nos ofrecen una luz de esperanza para aquellos que buscan liberarse del ciclo de pensamiento negativo. Comprender que los pensamientos no siempre reflejan la realidad, sino que son interpretaciones moldeadas por percepciones individuales, es un paso crucial hacia la libertad mental. La realidad de cada persona está coloreada por los trazos únicos de sus pensamientos, demostrando que lo que pensamos no siempre coincide con lo que es. Cuando alguien se embarca en un viaje de autoconocimiento y sanación, a menudo viene a la mente la parábola de las dos flechas del budismo. La primera flecha, simbólica de los dolores y dificultades inevitables de la vida, golpea sin previo aviso, causando malestar físico o situacional que uno tiene poco poder para evitar. Es la segunda flecha, sin embargo, la que inflige heridas más profundas y duraderas, nacidas no de fuerzas externas, sino de nuestras reacciones internas y de la turbulencia emocional. La esencia de esta segunda flecha es en gran medida una elección, aunque rara vez sea fácil de navegar. Reconocer la diferencia entre el sufrimiento inevitable y la angustia que nos imponemos a nosotros mismos es un paso profundo hacia la liberación emocional. La capacidad de enfrentar los desafíos de la vida con esta comprensión fomenta una resiliencia que va más allá de simplemente soportar el dolor, en lugar de ser arrastrados por los torrentes de desesperación que a menudo siguen a las pruebas de la vida. Las personas aprenden a observar sus reacciones con atención plena y desapego. Entre el estímulo y la respuesta hay un espacio. En ese espacio reside nuestro poder de elegir nuestra respuesta. En nuestra respuesta yace nuestro crecimiento y nuestra libertad, como señaló Viktor Frankl al destacar la esencia de la resiliencia humana. Sus palabras sirven como un poderoso recordatorio de que, a pesar de la inevitabilidad de la primera flecha de la vida, la segunda flecha no necesita seguir. Es dentro de ese espacio crítico entre la experiencia y la reacción donde reside nuestro verdadero poder. Aquí descubrimos la libertad para dar forma a nuestra realidad emocional, apartándonos del sufrimiento innecesario hacia un camino de crecimiento y paz. Al examinar de cerca el vasto paisaje de la mente, se revela una distinción crucial entre la naturaleza efímera de los pensamientos y el proceso activo del pensamiento. Los pensamientos, similares a las hojas que flotan por un río, son transitorios y están más allá de nuestro control. Aparecen, fluyen y eventualmente desaparecen. El pensamiento, por otro lado, se asemeja al acto de adentrarse en el río para atrapar estas hojas, un esfuerzo que demanda esfuerzo e intención. Es aquí, en el compromiso liberado con nuestros pensamientos, donde se esculpen los paisajes emocionales, a menudo sin nuestro consentimiento consciente. Al comprender esta distinción, las personas pueden discernir el papel de los pensamientos pasivos en sus vidas, separándolos de la construcción activa de la realidad a través del pensamiento. Considera la alegoría de un pintor frente a un lienzo, donde los pensamientos son los múltiples matices en la paleta y el pensamiento es el acto de pintar. Cada trazo en el lienzo refleja una elección, un compromiso con ciertos pensamientos sobre otros, así como un pintor decide qué colores mezclar y dónde aplicarlos. Las personas tienen el poder de seleccionar qué pensamientos merecen una mayor contemplación y cuáles deben permitirse pasar. Esta realización nos capacita para curar nuestra galería mental, fomentando un ambiente donde la paz y la positividad ocupan un lugar destacado. A través de esta metáfora, el viaje de distinguir los pensamientos del pensamiento se convierte en un acto creativo que ofrece un camino hacia el bienestar emocional y una vida pintada con trazos más amplios de alegría y contentamiento. Adentrándose más allá del ámbito del pensamiento racional, uno descubre el vasto paisaje de la intuición, un espacio sagrado donde la sabiduría fluye sin trabas por las limitaciones del razonamiento lógico. Cultivar una conexión con este sistema de guía interno requiere un silenciamiento deliberado de la mente. Actividades como la meditación, la respiración profunda o largas caminatas en la naturaleza no sirven como simples pasatiempos, sino como puertas de acceso al silencio interno. Dentro de este silencio, la intuición emerge con claridad, ofreciendo ideas que desafían el análisis convencional. Confiar en estas percepciones construye un puente hacia decisiones que resuenan profundamente con nuestro ser esencial, llevándonos por caminos de profundo cumplimiento y propósito. Sin embargo, embarcarse en este viaje exige un salto de fe, una disposición a creer en lo no visto y no probado. ¿Con qué frecuencia pasamos por alto ese suave impulso en el fondo de nuestro estómago sólo para lamentarlo después? ¿O descartamos un pensamiento fugaz que parecía demasiado extravagante sólo para descubrir que era la respuesta que habíamos estado buscando? Reconocer estos momentos como comunicaciones de nuestra intuición requiere una confianza en uno mismo que muchos encuentran difícil de reunir. Fortalecer esta confianza implica prestar atención a cómo se desarrollan nuestras elecciones guiadas por la intuición. Cada paso dado en alineación con nuestra guía interna refuerza nuestra confianza en el camino no visto. Preguntas como ¿Alguna vez has sentido que una decisión era correcta en contra de todos los argumentos lógicos? O ¿Recuerdas alguna vez haber sabido algo sin saber cómo lo sabías? Invitan a reflexionar sobre nuestra relación con la intuición. Estas indagaciones fomentan una exploración de las innumerables instancias en las que la intuición nos ha guiado, a menudo desapercibida, a través de las complejidades de la vida. Reconocer estos momentos ilumina la profundidad de la sabiduría que reside dentro, esperando ser reconocida y actuada. Al fomentar un entorno donde la intuición no sólo se escuche, sino que también se obedezca, abrimos puertas a una riqueza de experiencias a las que el pensamiento racional sólo no podría acceder. Los milagros comienzan donde terminan nuestras limitaciones. A menudo nuestras vidas se sienten abarrotadas de creencias y dudas que sirven como barreras hacia lo extraordinario. Limpiar este desorden requiere un esfuerzo consciente para desafiar y liberar estos límites autoimpuestos. Asimilar una mentalidad donde todo es posible, independientemente de las experiencias pasadas o las circunstancias actuales, nos abre a un reino donde los milagros no sólo son posibles sino esperados. Es en el acto de renunciar a nuestra necesidad de controlar el resultado donde realmente permitimos que el universo haga su magia, creando espacio para los milagros. También significa nutrir una creencia en la bondad y la abundancia del universo. No importa cuán nebuloso parezca el camino por delante, la fe en nuestra guía y apoyo es esencial. Esta fe no es pasiva, sino una confianza activa que nos impulsa hacia adelante, invitando a los milagros a nuestras vidas a través de la apertura y la expectativa. Al alinear nuestros pensamientos y acciones con nuestros deseos más profundos, comunicamos al universo nuestra disposición a recibir la transformación. Como dijo Albert Einstein, sólo hay dos formas de vivir tu vida. Una es como si nada fuera un milagro, la otra es como si todo fuera un milagro. Se nos invita a ver nuestras vidas cotidianas a través de la lente de la maravilla y la posibilidad. Reformular nuestra perspectiva de esta manera no significa ignorar los desafíos y las dificultades de la vida, sino elegir ver más allá de ellos, al potencial de crecimiento, sanación y transformación que ofrecen. Cuando nos acercamos a la vida con la expectativa de milagros, no sólo aumentamos nuestra capacidad para reconocerlos cuando ocurren, sino también para generarlos a través del poder de nuestras creencias y acciones. En el no pensamiento, los conocidos hitos de los patrones de pensamiento habitual ya no dictan cómo navegamos hacia aguas desconocidas. Este viaje hacia el crecimiento transformacional desafía nuestras creencias arraigadas sobre la necesidad de una actividad mental constante. En la amplitud que ofrece el no pensamiento, se descubre una serenidad subyacente, un manantial de creatividad e introspección que permanece sin explotar cuando se oscurece por el parloteo incesante de la mente. El no pensamiento no equivale a una falta de cognición, sino que significa un estado donde la intuición y la espontaneidad tienen prioridad, guiando acciones y decisiones con una claridad y facilidad antes no vistas. Liberados del agarre restrictivo del sobreanálisis, las decisiones y acciones de la vida fluyen con un ritmo natural, alineándose más estrechamente con los verdaderos deseos y aspiraciones. En este estado, la distinción entre trabajo y juego se difumina, ya que cada tarea se aborda con una presencia y atención plena que la impregnan de propósito y disfrute. El miedo a la incertidumbre, una barrera común para el no pensamiento, se disipa gradualmente a medida que uno aprende a confiar en el desarrollo de la vida, reconociendo que cada momento ofrece oportunidades para el crecimiento y el descubrimiento. Superar los obstáculos para el no pensamiento requiere vigilancia y perseverancia, ya que los viejos hábitos de la mente son tenaces. Sin embargo, cada momento de atención plena, cada instancia de retorno al presente, cuando la mente deambula por el terreno familiar del pensamiento, fortalece la capacidad para el no pensamiento. Reconociendo la incomodidad que pueda surgir en este proceso como un signo de transición, en lugar de una causa para retirarse, fomenta la persistencia. A medida que las personas desarrollan esta práctica, desbloquean una dimensión de existencia donde la paz, la creatividad y la alegría no son meras experiencias fugaces, sino la misma esencia de la vida cotidiana. Este viaje de transformación revela que la verdadera esencia de la vida, su profundidad y su potencial de crecimiento yacen más allá de los límites del pensamiento convencional. Antes de concluir, permíteme pedirte un favor enorme. Quiero que te grabes una simple frase en la mente. Es la siguiente. El cuidado de tus pensamientos es la semilla de tu felicidad y el combustible de tus metas. Cultiva positividad, siembra esperanza y cosecharás el éxito en cada paso de tu camino hacia la máxima realización como persona y ser de energía que eres. Una vez más, gracias por acompañarnos otro día más, ayudando a construir esta comunidad preciosa de hermanos en la misma fe y la misma manera de sentir el universo. Como siempre, comenta Fuerza Estoica para así fijar tu compromiso con el cambio. Agradezco que hayan llegado hasta aquí conmigo, como siempre, y les deseo sinceramente todo lo mejor. Y si por casualidad algo no va bien, si están pasando por un mal momento, recuerden que eso simplemente está pasando para moldearlos como personas. Si este video ha resonado contigo, no olvides darle a like, suscríbete y activa las notificaciones. Un gran saludo.